Teresita, hay más en este camino hacia Belén. Sabe que por allí una fiel dijo, bueno padre, usted no leyó mi mensaje de Canellis, Carolina Vivas. Ella ya preparó todo su hogar, con todas las luces, toda la disposición del nacimiento, del arbolito. Adecuó todo para recibir al niño Dios. Se parece a mí entonces. Bien, recordándole los números telefónicos aquí en cabina, el 0276-343-1662. Y el número del padre Juan, el 0414, 0424, perdón, 0424-362-8431, para que por favor hagan sus respectivos, envíen sus respectivos mensajes y hagan sus respectivas llamadas, que serán bien recibidas. Bien, vamos a leer unos mensajitos que quedaron del día de ayer. Cleidy de San Vicente de la Revancha, que nos dice, buenas noches, nos preparamos unidos en familia y que nuestro niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones y sea un tiempo de reflexión y empezar una vida nueva, llenos de amor, esperanza, fe y mucha oración desde San Vicente de la Revancha. Otro de los mensajes, buenas noches, padre Juan, estoy escuchando Camino a Belén. Soy Carolina Vivas, desde Boca Canellas, que maravilloso escucharlo en las noches, esperando que esta Navidad sea de paz y que todos los enfermos se recuperen. Ya coloqué mi Navidad, no dejemos que nos quiten lo maravilloso que es el nacimiento del niño Dios. Un abrazo. Otro mensaje, buenas noches, padre, soy Jefferson Chacón, en sintonía desde Perú. Uy, qué bien, qué bien, eso nos emociona. Por YouTube, escucho Camino a Belén, ya que dan los tips para esperar el niño Dios y recordar a mi Táchira amada. Oye, qué bien, Teresita, de verdad que este programa llega a sitios que no hemos imaginado. Y ¿sabe por qué? Porque cada una de las historias de las invitaciones las hemos compartido por las redes de Instagram, Facebook y YouTube. Por el Instagram tenemos el de Radio Natividad, arroba Radio Natividad. Tienen también el de este servidor, arroba FR Juan Duque. Y todo lo que ustedes pueden conocer. Y desde España, un religioso mercedario, también decía que se preparaba para esta temporada decembrina con mucha esperanza. Tenemos una cumpleañera hoy, la profe Alba de Castro, en Barrio Obrero. Le felicitamos a ella y bueno, deseamos. Y igualmente quiero saludar pues a mis amigos, a mí también, mire padre, no solamente usted es el famoso aquí, yo también. Mi vecina querida, mi vecina Miriam, que nos están escuchando, mis otros amigos en San Cristóbal, Ninozca y Raúl Carrero. Y mi amiga Mónica, la franciscana. Muy bien, muy bien. Que me envíe un mensaje de voz que, bueno, más tarde lo veremos en el momento del descansito musical. Lo importante es que a Belén vamos todos, ¿verdad, Casteresita? Totalmente. Franciscanos, mercedarios, agustinos. Sí, eso es la parte buena de todo esto, padre, que todos vamos para el mismo sitio. Y todos vamos a celebrar de la misma manera y todos con la misma emoción y el regocijo de tener al niño Jesús en casa. Así es, sí, señora. Bueno, Teresita, hoy Dios nos ha traído hasta aquí para que compartamos acerca del año litúrgico, ¿verdad? Partíamos de ello. Y cada uno de los que escuchan deben recordar que las fiestas cristianas pues han surgido en el tiempo de forma paulatina. Sí, ha sido un proceso a través de siglos, han nacido del deseo de la iglesia católica como madre, guía, maestra, de profundizar en diversos momentos de la vida de Cristo. Por eso tenemos la particularidad de que algunos meses están más cargados de fiestas, de solemnidades. Y la importancia de todo esto es que se comenzó con la fiesta del día domingo y se ensalzó con la Pascua. Luego se unió Pentecostés y con él muchos tiempos más. Sí, los misioneros al evangelizar fueron introduciendo las fiestas cristianas tratando de dar un sentido diferente a las fiestas paganas del pueblo en el que se encontraban. Podemos compararlo con una persona que recibe un regalo con una envoltura bonita, la cual guarda y utiliza posteriormente para envolver y dar otro regalo. Qué hermoso ese término que usa allí, ¿verdad? Nuestra madre, la iglesia siempre se vale para que cada uno de sus hijos no ande desperdigado por allí o alejado, sino que le ha procurado dar un manual, una serie de instituciones para que pueda conquistar esa bondad a la que Dios nos invita. Y ella que es madre, pues toma algunas fiestas paganas. Yo creo que así como todas las madres intentan proteger a sus hijos, intentan alejarlos del mal, pues la iglesia tomó algunas de estas fiestas, las formas externas y le dio un contenido nuevo. En la evangelización, en el verdadero sentido cristiano y en esa misma capacidad de abrazar, de cubrir, de custodiar a cada uno de los que ella tiene bajo su tutela y por los cuales está velando. Bien, la primera fiesta que se celebró fue la del domingo. Después, con la Pascua como única fiesta anual, se decidió festejar el nacimiento de Cristo en el solsticio de invierno, día en que numerosos pueblos paganos celebraban el renacimiento del sol. En lugar de festejar al sol de justicia, se festeja al Dios creador. Así, poco a poco se fue conformando el año litúrgico con una serie de fiestas solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia. Hasta el día de hoy, pues, todo esto se resume en un término y es liturgia, ¿sí? Porque la liturgia es la manera de celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe, sino que vivimos de acuerdo con ella. Celebramos con acciones de culto en las que manifestamos comunitaria y públicamente nuestra adoración a Jesucristo. Así que vayan tomando nota de todo esto que les estamos diciendo, porque así vamos a construir nuestro camino hacia Belén. Hoy estamos hablando del año litúrgico y dice, la liturgia está presente con nosotros en la iglesia, no falta. No podemos ir a compartir algo en plenitud con toda la comunidad cristiana si de por medio no está la liturgia. Y si vivimos esa liturgia, Padre, nos enriquecemos de los dones que proceden de la acción redentora de Dios. Bueno, hasta aquí, qué interesante. Todo lo que podemos ver acerca de la liturgia de la iglesia y del año, año litúrgico que lleva este nombre. Bueno, Teresita, siguen llegando algunos mensajes. Esperamos de que nos puedan compartir no solamente su saludo, sino que saben ustedes acerca del año litúrgico. Porque es lo que hoy hemos venido a traerles con alegría, con regocijo, con entusiasmo. Dice la señora Nelly, le escuchamos desde Palo Gordo. ¿Qué tal? Oh, qué maravilla. Ya poco a poco, poco a poco, pero vamos a tener que seguir trascendiendo todas esas fronteras. Así es. Más allá de Palo Gordo. Esperamos a ver de dónde nos van a estar llamando, de dónde se van a estar comunicando. Y bueno, ya tienen el número del Padre Juan para que, por favor, envíen sus reportes. Y sobre todo es reportarse. Acuérdense que al Padre hay que reportarse. Bueno, yo deseo llegar a un lugar muy especial. ¿A cuál, Padre? A Belén. Ay, yo también. A Belén, a Belén, a Belén. Un día viajaremos a Belén, Padre. A Belén. Y el Señor nos va a regalar en esta próxima Navidad estar allí, ¿verdad? Oh, sí. O que sean nuestros hogares, poder vivir con nuestra familia, pues también esa alegría y ese nuevo nacimiento. Muy bien, excelente. Yo creo que ha sido bastante información hasta el momento, Teresita. ¿Será que nos vamos con algo de música? Sí, una musiquita para poner en ritmo y en todo. Teresita es parrandera, está que se baila aquí en la cabina. Ya en poco, padre. Para la próxima. Hoy porque estamos empezando y entonces estoy así, ¿no? Como un poquito fuera de órbita. Pero esperen que entren en la órbita y verán. Ya me conocerán. Bueno, vamos a repetir el número de teléfono, 0424-362-8431. Y recordamos que en cabina tenemos también el 0276-343-1662. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a este tema musical y ya regresamos con cada uno de ustedes en Camino a Belén, hablándoles acerca del año litúrgico.